Televisa presenta Hace un año, también estuvimos aquí el domingo 30 de mayo, le mostramos cómo va la construcción del santuario de los mártires de Cristo aquí en el Cerro del Tesoro, al sur de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco para los que nos están viendo por escaya a nivel nacional. Estamos pues en el templo más grande o lo que será el templo más grande de Latinoamérica. Solamente en el mundo hay tres o cuatro basílicas o templos más grandes que lo que será este templo de los mártires. La construcción del santuario de los santos mártires de Cristo, quienes fueron canonizados el 21 de marzo del año 2000 por el entonces Papa Juan Pablo II, fue impulsado por el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, desde el año 1998. Y según los planes, será el templo católico, como le decía hace un momento, más grande de América Latina. Hace un año ya se llevaban gastados en este edificio, gracias a la calidad de la feligresía, 450 millones de pesos, 450 millones de pesos, hace un año. Hoy el avance es notorio y ya llevan más de 800 millones, 850 millones de pesos. Va al 50% la primera etapa del templo principal. El proyecto estructural único en el mundo deberá ser un centro espiritual de recogimiento para depositar las urnas de los mártires mexicanos, de los santos. Tendrá una capacidad este templo para reunir al interior, techado, a 12 mil personas sentadas cómodamente y un atrio y una plaza frontal que podrían estar otros 50 mil fieles. La superficie total de este terreno que ocupa el santuario de los mártires es de 235 mil metros cuadrados, o sea, casi 24 hectáreas y de construcción... ¿No? ¿Estoy equivocado? Son 16 hectáreas. 16 hectáreas, perdone. 16 hectáreas. Y de construcción serán 185 mil metros cuadrados, de los cuales 160 mil estarán techados. Estará techada casi más de una hectárea. Esta magna obra, además del santuario, funcionará también con un hospital, la sede de Cáritas, un museo, una zona comercial, biblioteca, las oficinas y estudios de una estación de radio, salones y oficinas para agrupaciones religiosas, católicas, entre otras cosas. Y además, respecto al turismo religioso, podría aportar grandes beneficios para el desarrollo económico para la comunidad a la que va a servir, que es a Guadalajara y a todo el estado de Jalisco. Le repito, hace un año estuvimos aquí. Hoy vamos a comparar algunas imágenes de cómo estaba el templo hace un año y vamos a ver los avances hoy aquí. Voy a tener el gusto y de sobre eso vamos a tratar, y muchas gracias nuevamente al eminentísimo señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara e impulsor de esta obra. Señor Cardenal, buenos días. Buenos días, señor Antonio. Me equivoqué, pero son, ¿cuántos? Dije, 26 hectáreas. Es una obra monumental. Así es. Son 160 mil metros cuadrados. ¿Cuántos años lleva la construcción, señor Cardenal? Poco más de cuatro años. Cuatro años. Si los avances, ¿lo tienen satisfecho o va lento? Va a buen paso como obra de Dios, que se va haciendo con limosnas, con ayudas de la gente, pues va bien. Porque nunca un presupuesto, una cantidad ya puesta allí para trabajar podría haber ido más fuerte, más rápido, si hubiéramos tenido más dinero. Pero creo que así está bien. Las cosas de Dios van poco a poco y van madurando, y tienen sus tiempos. Creo que el santuario va bien. Estamos sentados aquí ya... Esta es la entrada principal. La entrada principal del santuario. Al fondo se ve una cuadrícula, imagínensela a colores, porque ahí va a haber vitrales, se va a tapar con vitrales, representando a nuestros santos mártires y otras cosas muy mexicanas. Y luego se están trabajando en poner una red de acero que va a sostener el techo, sobre la cual irá una lámina o una especie de colchón fácil de colocar. Y ya estará tapado el santuario, si Dios quiere. Esperamos que en este año. ¿Cuánto tiempo? ¿Este año? Que esté tapado, sí. ¿Cuándo va a darle uso como templo? Pues cuando esté preparado. ¿Pero cuánto tiempo se llevará? Pues esperamos que para abril o mayo o junio del año que viene, dentro de un año, podamos ya usar el santuario. Muy bien. Pues vamos a platicar sobre ello durante todo este programa. Gracias, señor Cardenal. ¿Cómo está la salud? ¿Ya está mejor? Ya estoy mejor, ya salí del problema. Me queda como es natural la debilidad, pero ahí la voy superando poco a poco. Yo lo veo muy fuerte, muy macizo. Más o menos. Bueno, señor. También está con nosotros el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana. Él es el encargado del proyecto arquitectónico de esta magna obra, que realmente va a rebasar las fronteras en su fama por el diseño arquitectónico que está haciendo. ¿Usted es el autor de esto? ¿Como diseño arquitectónico o uno? Sí, el equipo GBA, pero el que lo dirige soy yo. Usted hace un rato me dijo, esto es algo excepcional, dos, tres cosas que van a pasar aquí en el tema. Sí, esto, como lo dijo el presidente de los Caballeros de Colón, va a ser un hito, un emblema para todo Latinoamérica, para todo el catolicismo de Latinoamérica. Y es el templo más grande que existe, como lo acabas de decir. Eso desde el punto de vista de la fe, pero desde el punto de vista arquitectónico. Ah. Hábleme de eso. Bueno, en primer lugar, es un diseño contemporáneo que va a acoger y va a transmitir a los fieles la espiritualidad que se necesita de un templo, aunque sea moderno. Porque hay otros templos que se van demasiado por hacer el diseño perfecto y la modernidad y se les olvida mandar el espacio de limitarlo para que mande y que transmita la espiritualidad y la presencia de Dios. Entonces, esto va a ser, bueno, la estructura es excepcional. El ingeniero Luis Bozo nos lo trajimos de Barcelona y ustedes ven esa estructura que es, siguió el diseño que nosotros hicimos. Y aquí vamos, yo creo que vamos al 50% de esta etapa de la gran asamblea. En la gran asamblea, aquí adentro cabe un campo de fútbol. Sí. Adentro, en la asamblea. En la gran asamblea. Y todo va techado, es una hectárea de techo. Es una hectárea de techo, más o menos. Cinco alumnas. Cinco alumnas. Eso es lo maravilloso, ¿no? Sí. Cinco alumnas. Es una, las estructuras que estás viendo que van a sostener la cubierta que es de zinc con aluminio y con un plafón para que sea... Térmico. Térmico y además que tenga contra el sonido, o sea, soundproof. Acústico, también que le dé acústica. Acústico. A toda la nave central. Sí. Y el diseño del santuario es un diseño ecológico verde porque el aire acondicionado va a ser natural. Estamos aprovechando en el diseño las características de la naturaleza. No estamos peleando con ella. Aquí no va a haber aire acondicionado, pero va a estar ventilado porque tenemos un sistema natural de ventilación. Bueno, eso es nomás para abrir boca, arquitecto. Sí. Para empezar el programa de lo que va a ser este tema. Van a tener un cubo para dos mil automóviles y noventa y un autobuses. Y luego unas dependencias que ya las tienes ahí que luego ya platicaremos en el programa. Gracias. Arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Saldana. Te conoces el licenciado Salvador Pérez Gómez. Él es integrante del comité jurídico y notarial del Consejo Pro Construcción del Santuario de los Mártires de Cristo. ¿Cuál es su función como asunto jurídico y pronotarial? ¿Nos podría explicar? Cómo no, Pepe. Gracias por la invitación. Es muy importante que la gente sepa que hay un comité jurídico y notarial que se encarga de revisar todos y cada uno de los contratos de esta magna obra. Pero sobre todo es más importante que la gente sepa que para que se cumpla ese contrato debe de haber garantías. Y esas garantías pueden ser una fianza o cualquier otro elemento que pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Es el vigilante de que jurídicamente no falte nada, los contratistas, los proveedores, todo lo que firman convenio con el santuario, para que cumplan a pie juntillas lo que se comprometieron. Sí, efectivamente. Mira, Pepe, yo creo que una de las cosas más importantes, aparte de la transparencia de la que hablaba, importante es que las gentes que están participando y colaborando en esta magna obra, sepan que todos y cada uno de los constructores o empresas han cumplido cabalmente con sus compromisos. So pena de hacerles efectiva una fianza que dan en garantía, como dije anteriormente. Ah, pues muy bien, una labor importante. Y luego platicaremos de otras cosas. Gracias, don Salvador. Señor, está también con nosotros la señora Guadalupe Sescós de Guzmán. Sescós, ¿no? Sí, así es. De Guzmán. Ella es integrante del Comité de Damas y responsable de la obra de caridad del santuario, como el hospital, el comedor para pobres, la escuela de enfermería. ¿No es así? ¿Todo esto va a haber? Sí, todo esto y la verdad que al Comité de Damas nos toca la parte más humana, más maravillosa de lo que es la caridad que va a proporcionar el santuario. ¿Todo esto estará aquí abajo o dónde, físicamente? Sí, estará alrededor del santuario, sí, y bajo las escalinatas estará la clínica. ¿Un hospital para atender a cuántas personas? ¿De primer nivel, segundo nivel, tercer nivel? Bueno, tendremos un hospital de primer nivel porque será de especialidades y se atenderán, pues, gentes con escasos recursos porque la cuota de recuperación será muy baja y podrán estar internados alrededor de, ¿cuántas personas? 46. 46 personas. 46 camas. 46 camas tendrá el hospital. Y luego, ¿el hospedaje sería para que para peregrinaciones grandes que vengan a ver a los mártires? Sí, sí. Se espera que a este santuario, pues, recurran peregrinaciones muy, muy numerosas, que de hecho ya en este momento se tienen peregrinaciones muy numerosas y, bueno, ya con las instalaciones completas, pues, será una afluencia muy grande de muchísimas personas de varias partes del país y de varias partes de América y Latinoamérica, ¿no? Y quizá del otro lado del mundo también. Y para eso tendremos un albergue, tendremos comedores. ¿Con cupo para cuánta gente el albergue? Pues, el albergue está previsto, pues, dependerá, ¿no, José Manuel? O sea, tendremos aproximadamente cupo para que... 120. 120 que duerman, que se puedan asear, que puedan, este, tener su... Y luego viene una escuela de enfermería. ¿Esto por qué? Bueno, esto es algo... Realmente es un proyecto muy lindo porque es la escuela de enfermería no solo para la clínica. Esperamos que estas enfermeras, pues, vayan también a otros hospitales, ¿no? Se les dará una formación con ese espíritu de caridad cristiana, de la santificación de su trabajo. Y el señor Cardenal nos ha hecho saber que sea, en primer lugar, madres solteras, para que tengan, de esta manera, una forma de recurrir fondos para mantener su familia con un trabajo muy digno. En una primera intención, le agradezco mucho esta explicación. Gracias, gracias. De lo que se está encargando usted. Gracias. También tenemos al licenciado José Manuel Hernández. Juan Manuel. Juan Manuel, él es el miembro del Comité de Finanzas y Comité de Construcción de este Santuario de los Mártires de Cristo. Así es, buenos días, Juan Antonio. ¿Usted es el encargado de recabar los fondos? Así es. Gracias a Dios, como dice el señor Cardenal, poco a poco, hemos tenido gentes que han aportado generosamente, laicos, sacerdotes, de la misma curia que, ya cansados y que vieron realidad este proyecto, se han acercado directamente al señor Cardenal y han aportado sus ahorros que hicieron durante toda su vida. La mayoría de ellos con muy buena voluntad. Y así tenemos gentes de diferentes partes de la República que nos han llegado con sus aportaciones generosas y que seguimos pidiendo a través de tu programa que ojalá que los que tengan ganas de ver concluida esta obra se acerquen. También tenemos una cuenta muy facilita a la que pueden aportar. Una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. Una cuenta de cheques en Bancomer, que es la 045 con 7 ceros. Facilita, le llamamos. Ahí pueden aportar lo que gusten, como dice el señor Cardenal, se aceptan desde algunos pesos hasta cantidades importantes. Estamos trabajando, como dice el señor Cardenal, con los recursos que generosamente llegan. Claro que necesitamos más para que se vea terminado este proyecto. A ver, 045 y 7 ceros. Así es, Bancomer. 045, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así es. A nombre de... Fundación Proconstrucción. Fundación Proconstrucción. De Santuario de los Mártires. De Santuario de los Mártires. AC. AC. Y si no, en un cheque directamente al arzoblado con el señor Cardenal. A la Arquidiócesis de Guadalajara. Arquidiócesis de Guadalajara. Y el cheque debe estar a nombre de Arquidiócesis de Guadalajara. AR. AR. Que es asociación religiosa. Sí, sí. Arquidiócesis religiosa. Perfecto. Bien, pues luego nos dice ahorita en el programa cuánto han recabado y de qué se trata. Si quieren voy a una pausa comercial porque me falta terminar de presentar al panel, pero que ya me están urgiendo a la pausa, mejor me voy a ella y regresamos para terminar de platicar con los del panel. Arquidiócesis.